La gente de la revista Bombea, estamos con Gabriela Villalba. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo te sientes en esta etapa de tu vida? Me siento contenta, me siento feliz de poder sacar las canciones que han estado en mi computadora ya tres años, poder involucrarme en todo lo que es la música, me siento feliz de tener un equipo maravilloso de personas, de haber trabajado con Orlando Vito en producción, con Jimena Muñoz, mi mentora de composición, para empezar a ser escritora también de mis temas, de mi management, de Criteria con Díaz Rodríguez y con todos los chicos. Así que muy feliz, muy feliz, contenta. ¿Qué te inspiró para componer las letras de tu disco? Me inspiró muchísimo las vivencias. Yo creo que todo lo que me había pasado en mi viaje a Nueva York, porque al haber explorado en varios estudios en Los Ángeles, todas las veces que me han roto el corazón, o quizá las veces que yo no me he portado tan bien, yo creo que de todo un poco. ¿Cómo fue la colaboración con Canet Kelly para la grabación del video de París? Entonces, haber trabajado con Canet Kelly para mí fue maravilloso, porque creo que fue como anillo al dedo, él entendió perfectamente el concepto que quería contar, él es profesor de efectos especiales en la Universidad de UNAM, entonces me encantó, me encantó, él también es pasión por Star Wars y tomamos mucho tiempo, fueron siete días de grabación y compaginamos tanto que terminé con créditos, gracias a él, de codirección y coedición. Entonces, ¿por qué escoger Star Wars para el video? ¿Por qué esa temática? Yo creo que a veces cuando uno crea algo estamos cargados de las influencias que tenemos, de los gustos, de quizás las cosas que somos fans, de recrear una historia y en este caso yo siempre he admirado muchísimo Star Wars y me encanta muchísimo la idea de George Lucas de crear estas galaxias que se unen y que luchan y que hay muchos guerreros que son anti el imperio, entonces me parece bastante avanzado, siempre me causó fascinación y para París yo quería una simbología de lo que es para mí el amor con la tecnología, el enamorarte de alguien que tiene que estar al otro lado del mundo y poder tener contacto con esa persona que amas por Skype, por el chat del Facebook, por el WhatsApp, por todas esas redes que nos permiten comunicarnos y no quería que el video sea muy obvio, que saliera yo dando picos a la pantalla de la computadora, entonces me pareció chévere utilizar un Stormtrooper que sea la simbología de la tecnología, de la frialdad, pero sin embargo, adentro de eso hay una persona que está contigo a diario como me pasó a mí. Entonces cuéntanos cuál es la historia personal detrás de París. La historia personal detrás de París es, yo creo que romance, esa nostalgia, ese recordar a este chico que yo estaba muy enamorada y que me mandaba una conversación de pronto por el chat y que yo leía dos, tres veces para descifrar qué es lo que me quería decir y para ver si sentía lo mismo que yo y en la que al final yo cuento cómo es mi diario vivir, que lo recuerdo en el tren, lo recuerdo mientras cocino porque solo me gusta cocinar para dos y que al final yo estoy viendo de qué manera me consuelo con su ausencia. Entonces fue una canción bastante honesta para el sentimiento que yo estaba viviendo en ese entonces. ¿Cuál es la reacción que has visto por el público colombiano frente al video y frente al disco? He visto muchas cosas. Yo creo que a los fans de Conexión Gaby de K les encantó. Ha habido personas que también les llama mucho la atención de por qué ese video y por qué el de Star Wars y cómo logras tú meter a ese personaje. Ha habido cosas muy buenas desde así de que quién fue el geek que se le ocurrió meter el Stormtrooper en el video. Yo creo que ha tenido muy buena aceptación ya que se cuenta una historia, es distinta, es entretenida, llena de detalles ocultos y es una historia que te provoca ver, que no es simplemente la chica cantando, besuqueándose y me entiendes o cantando me entiendes la canción, sino que yo quería contar una historia y creo que la logramos. Sí, muy bien. ¿Y en qué consiste tu campaña de Quierete y te gustaría que llegara a más países de Latinoamérica? Me encantaría, me encantaría que Quierete llegara a más países. Estoy luchando para poder crecer con esta campaña y también ir evolucionando, ya que Cison lleva con esta campaña de Quierete ocho años en todos los países, mandando un mensaje positivo de quererse, de aceptarse a nosotros mismos. Y hoy en día, luego de ser vocera ya tres años, me he dado cuenta que los desórdenes alimenticios y los problemas de autoestima cada vez hay más, secundados por el bullying, secundados por las redes sociales en las que constantemente los filtros, las manipulaciones de aplicaciones para reducirte cosas, para aumentarte otras, y eso creo que es muy importante que se transmita un mensaje positivo a las personas más jóvenes, que no es solo importante cómo tú luces, sino la calidad humana que tú eres, la fortaleza que has ganado a tu diario vivir, porque todos tenemos momentos difíciles en nuestra vida y seguimos sonriendo, seguimos levantándonos y seguimos caminando para un futuro mejor. Entonces, ¿dónde está eso? Que en realidad es lo que tú eres como persona, no esa fortaleza, no solo es como te ves. Y espero que esta campaña que yo la llevo en el corazón, que es una de mis pasiones, puedas ir creciendo y estamos en conversaciones para lograrlo y hacerla más grande y meter más cosas chéveres y hacerla viral para que sea un movimiento positivo de autoestima. Bueno, y Gabriela, ¿cómo se ve en 10 años? ¿Cómo me ve en 10 años? Bueno, en 10 años voy a tener 41, ya voy a estar más grande, ahorita tengo 31. No sé, espero que ya con hijos, porque me encantan. Y si no tengo hijos, con un perro por lo menos, viajando. Me encantaría ya haber podido tener conocimientos y haber estudiado producción musical para empezar a hacer música sola. Me gustaría ya tocar bien mi guitarra, porque toco, pero estoy ahí empezando. Todavía no me atrevería a subirme a un concierto a tocarla. Y espero que feliz y sana. Y a todos los chicos que están viéndonos este momento para la revista Bombea, a todos ustedes, me pueden encontrar en redes sociales, en arroba, soy Gabriela Villalba en Instagram, en arroba, Gabi con Y de E guión bajo K en Twitter. Y Gabi de K, igual con Y en Facebook. Y si quieren ver el video, les invito a que entren a mi página web, que es www.gabrielavillalba.com Síguenos en Twitter como arroba revista Bombea.